A principios del siglo XXI ocurrieron escenarios de una lucha feroz entre la élite mundial y la humanidad por el futuro, y la goma de la historia borró sin piedad etnias, culturas y estados enteros de la faz de nuestro planeta. Los gobiernos y los medios de propaganda de masa advirtieron de las terribles consecuencias de la guerra civil. La serie de televisión y streaming en directo Homo Ex Novo, bajo la producción y dirección del realizador independiente Daniel Marmolejo, abordará los fenómenos actuales desde la mirada de un ser del futuro, y en ella los seres humanos apostarán por su inteligencia hasta lograr un mejor destino. Homo Ex Novo es un proyecto de un hombre nuevo, es un concepto que hemos desarrollado y vamos desarrollando a lo largo de los últimos años. El concepto de estos cambios civilizatorios que estamos viviendo divido a todo lo que estamos viendo a nivel mundial. La evolución, el desarrollo, el progreso, cada cambio en el sistema, en esta tendencia, viendo de un proyecto al otro, de una tecnología, avance tecnológico a otro, trae grandes cambios a nivel planetario. Ahora mismo estamos en el quinto desarrollo tecnológico, bueno ya hemos pasado el quinto, microprovisadores, etc. Y estamos yendo al sexto. La sinergia del conductor Daniel Stulling y Daniel Marmolejo permitió crear este concepto que podrá apreciarse en formato 4K para lograr la mayor riqueza visual que el auditorio espera. Estos cambios provocan muchas preguntas, muchas de las preguntas que vamos a hacer en el programa no tenemos respuestas, porque se trata de un futuro. No estamos pronosticando el futuro, sino analizando de una perspectiva absolutamente distinta a lo de habitual. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.